Oye, brother, te lo dije, que esto se iba a poner caliente. Llegó la hora. Ahora sí es verdad. Ya tú sabes. Aquí va a haber un problema tremendo. Pura candela. Con Mr. V. Yo me llamo Carlos Mena. What's up? Ya tú sabes. Yo vine para esto. Esto era lo que yo estaba esperando. Ahora sí es verdad. Let's go. Let's go. Mr. Reed, dale duro. Esto es para mi gente. Tremendo problema. Yo viene para lo que yo estaba esperando. Estamos hablando. ¡Vamos! Gracias.